Hoy se casó el Guitlacochié ¡Arriba Querétaro ya! ¡Arriba Querétaro ya! ¡Arriba Querétaro ya! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes ¿Cuándo llegó el Tecolote? ¿Cuándo llegó el Tecolote? Calmándoles el pitote ¿Y qué pasó? ¡Señores! ¡Arriba el grito de las mujeres solteras de esa noche! ¡Y pa' ellas están los clarineteros, muchachos! ¡Que se le dice! Hoy se casó el Guitlacochié Cuando no era acá famosa La boda la celebraban ¡Arriba por la rumorosa! La boda la celebraban ¡Arriba por la rumorosa! ¡Arriba contra Cecilia, mi hermano! ¡Arriba contra Cecilia, mi hermano! ¡Várate, viejo! ¡Várate, viejo! Y dijo su compañero Si trajimos, si trajimos, si trajimos trompetonas ¡Oiga! Hoy se casó el Guitlacochié ¡Arriba contra Cecilia, mi hermano! 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 Mi compa roba Péguese unos balazos Para las viejas solteras de esta noche Péguese otros balazos Para la raza de Querétaro, mi viejo Y otros para la quinceañera Y sus chambelanes Cuando no era acá famosa La boda la celebraba ¡Arriba por la rumorosa! La boda la celebraba ¡Arriba por la rumorosa! ¡Esto, chiquiteta! ¡Ay! ¡A ver el rey de Querétaro! Como no los invitaron pa' ¡Nos esa mambo mohino! ¡Como no los invitaron pa' ¡Nos esa mambo mohino! ¡Arriba por la patiacito! ¡Avriba por la caminos! Arriba unas pilotas Estaba unas pilotas Estaba unas pilotas Echándose una grandota Hoy se casó el Guitlacochié Saborcito, 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 oiga Cuando no eres capa famosa, la boda le celebraba Allá por la rumorosa, la boda le celebraba Allá por la rumorosa Sumon колégien La Boda le celebraba ¡Suscríbete al canal! ¡No son los que te acercan! ¡Nosto te ofrece la boda le celebraba! ¡No son los que te acercen! ¡Stan sogenan好像 un poco deulation! ¡Paraj question! ¡Suscríbete al canal!